Alonso con el Renault Solamente terminaron 7 autos Esta carrera en Australia Que fue, digamos, la primer carrera De la temporada 2008 De la Fórmula 1 Y para llevar a más gente a la Fórmula 1 También tocó Kiss Muy bien señor Nos vamos yendo Y ahí nos vamos de chau lunes Este programa número 20 Que al fin llegamos a la veintena Bueno, le agradecemos haber estado Allí a todos los oyentes Nos reencontramos, les recuerdo, el día lunes 31 de marzo La semana que viene no estamos Nos tomamos unas mini vacaciones por Semana Santa Los saludamos a todos los oyentes por la Semana Santa Ya saludamos a Mari Que pase una buena vacación y con su soleada allá en Cataratas Estuvo José Luis allí en la Operación Técnica Como siempre, muchas gracias al Pulpo Aquí estuvo Quienes habla, Eugenio El Monito El Nena al lado mío A la gente que estuvo a través de www.fmelaboca.com.ar Le agradecemos mucho A la gente que nos sintonizó con el 90.1 Y también a la gente que nos mandó mensajitos A nuestra línea telefónica A todos, muchas gracias A nuestros auticiantes A ustedes oyentes Y será Hasta dentro de dos semanas Cuando le digamos esto es Chau lunes Chau, gracias Vamos con música nene Nos vamos Chau, gracias